A todos los que estáis esforzándoos, desde cualquier municipio, por seguir sumando atractivos a la Costa Blanca. Esa es la marca que nos aglutina a todos, los productos turísticos, los colectivos, la diversidad, tienen que estar presentes en una gran oferta que es global, multiproducto, eso es la Costa Blanca y encantados de seguir sumando experiencias.